¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos un día más, dispuestos y preparados para enfrentarnos a este día 26, ¿no? ¿Es 27 de septiembre? 27 de septiembre, mira qué bonito lo que está sonando, por Dios A mí me encanta ¿Y abajo? ¿Esto es de Virgen de los Reyes, curro? Yo no sé lo que es esto ¿No sabes lo que es? Yo seguro que sí es Karol G Karol G, ya quisiera, ya Karol G canta como ellos ¿Qué es? Mira, este es, él cumple hoy 78 años, este es uno de los padres de la música, de la música en general ¿Pero cómo se llama? Brian Ferry ¿Cómo? ¿A ver esa pronunciación? Brian Ferry Increíble Qué nivel de inglés, ¿eh? Necesito clases para sacar un título, Rafa De cuatro, por lo mínimo Bueno, bienvenidos, ¿todos bien? Bienvenida Gracias, todo estupendo Hoy tenemos homenaje ¿Cómo es, por favor? Vamos a brindar, ¿no? ¿Cómo es? Con agua no queda Con pescaíto Vamos a brindar homenaje a María Mena, ley de Mena Aquí está para nuestra mujer Mira María, podemos brindar Podemos brindar, ponlo, ponlo tú ahí Ponlo tú, ahí Mira, María, María Brinda, brinda Brinda Eh Oh Bueno, pues nada, esto es agua, que no conste en acta otra cosa Bueno, Brian Ferry, por cierto, que hoy es una de las efemérides porque hoy está de cumpleaños Y quería enseñaros un poquito a vosotros lo que es la música, de verdad De dónde nace la música, no lo que escucháis Eh Buena coletín No lo que escucháis, que escuchamos, Rafa Por barbaridades Si esto hablará Si esto hablará La reacción esa, lo que suena alguna vez María, tu voz sí que es dulce, cuéntanos Bueno, depende del momento y del día Bueno, vamos a hablar un poquito de actualidad, de Sevilla Vamos a centrarnos, pues un poquito, sobre todo en cultura Porque ya hemos hablado mucho de cultura y se han presentado bastantes actos culturales Y también de turismo, ¿por qué? Porque dentro de muy poquito, de horas, será ese día internacional del turismo Y bueno, pues vamos a intentar también nosotros centrarnos en él Tener esos espacios informativos durante nuestro, este día internacional del turismo Pues dedicado a este sector, también tan importante para la ciudad de Sevilla económicamente Pero bueno, vamos a hablar un poquito, sobre todo de lo que se ha presentado en el día de hoy, este 26 de septiembre Que por cierto, es el cumpleaños de mi abuela Ah, también Que yo lo tengo en su gloria Que yo lo tengo en su gloria Que yo lo tengo en Ferri Más o menos de la misma edad Pues sí ¿Sí, no? Sí, no sé ¿78 cumple? No, ella tenía 80 y largo Ah, bueno Cumpleiría casi 90 ya Bueno, el caso, creo Nos vamos un poquito del tema Seguimos, vamos a hablar un poquito de esa noche en blanco Yo creo que una de las noches también más especiales Esperada por todos los sevillanos y sevillanas Porque es una noche en la que, bueno, pues se abren las puertas de muchísimos monumentos De muchísimas exposiciones De muchos lugares que, incluso algunos de ellos que normalmente no están abiertos Seguramente algunos de los que estamos en esta mesa Y de los que nos están escuchando, pues habrán vivido esta mágica noche en blanco Algún momento especial Yo, por ejemplo, recuerdo la iglesia de San Germenegildo Que está allí en la Puerta de Carmona Que es una iglesia que casi nunca está abierta Está casi siempre cerrada al público Y esa noche, precisamente, pues la abren al público Este año también, pues como novedad Se va a ampliar un poquito más para otros barrios Como, por ejemplo, en San Jerónimo Y no solo, bueno, se va a salir un poquito de ese centro Lo que sí está claro que se ha presentado esta noche en blanco Que tendrá lugar el próximo 6 de octubre El próximo viernes de la semana siguiente Y que, bueno, pues se ha presentado hoy Para que todo el mundo conozca, pues toda esa programación Tan importante que va a haber en una noche Cargada de cultura y, sobre todo, también cargada de turismo Vamos a hablar también de otras cosas También centrándonos en la cultura Pero en este caso, un poco hablando del gobierno En este caso del gobierno municipal El gobierno socialista Que, bueno, pues ha querido hablar sobre algún tema cultural Y ha dicho y ha corroborado Que el próximo pleno del Ayuntamiento de Sevilla Que, por cierto, lo vamos a tener en directo A partir de este jueves Vamos a dar en esta casa de 101 Televisión en Sevilla Todos los plenos del Ayuntamiento de Sevilla Van a ser en directo a partir de este jueves Pues en ese mismo pleno Pleno ordinario del mes de septiembre El grupo socialista municipal Va a llevar al pleno algo que tiene que ver con la cultura En concreto van a centrarse en el Teatro López de Vega Algo en el que, bueno, hace algunas semanas conocíamos Que se iban a cerrar las puertas de este teatro Y que la programación cultural de este año de Sevilla No se iba a centrar en este espacio cultural por las obras El Ayuntamiento, en este caso, pues tenía Tomaba esta decisión Y el Partido Socialista, pues ha querido reivindicar Y decir que, oye, podrían intentar hacer las dos cosas a la vez A la misma vez que se intentan hacer esas obras Pues mantener esa programación cultural En el Teatro López de Vega También vamos a hablar de algo muy rapidito Y es que el Colegio de Abogados en el día de hoy Ha acogido una jornada de trata de blanca Una jornada que es sobre todo formativa Para formar a todos los abogados y abogadas de la ciudad A que puedan, bueno, pues a que sepan cómo tratar estos temas Algo también muy importante Porque es algo muy específico, ¿no? Y dicen que el Colegio de Abogados Pues ha acogido esta jornada En concreto llamada Trata sobre seres humanos Que está enfocada a esa formación específica En la que se desarrollarán ponencias Sobre el impacto de la explotación de víctimas O en la actuación Cómo deben de actuar los letrados En defensa de estas víctimas Víctimas de la trata de seres humanos Bueno, pues estas son algunas de las pinceladas De la actualidad de Sevilla Junto a esa posible ya erradicación De las despedidas de solteros También Con esa, ¿no? Que entrará en vigor Se supone que a partir de finales de año, ¿no? Claro, depende del pleno También un poco de cómo lo aprueben o cómo no Pues entrará Estáis de acuerdo, ¿no? Porque lo del tema de las despedidas de solteros y de solteras Ya lo hicieron en Málaga En el Ayuntamiento de Málaga Y la verdad que hubo un cambio Porque realmente hay En fin Está muy bien la diversión Pero cuando hay la invasión Es muy diferente la cosa Pero bueno De esto hay de todo Habría que debatir Exacto Habría que debatir eso Los veladores En fin Muchas cosas en las que se va a tratar En este pleno Que veremos aquí en directo Insisto En 101 Televisión Nos vamos a ir ahora a hablar con Fran Pero si me permiten Porque hoy Hablabas de cultura Hoy vamos a tener a dos protagonistas Que bueno Que el destino de alguna manera Los ha unido Y que en este año 2024 Van a ser muy 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 importantes Y muy Muy protagonistas Porque por un lado Va a estar con nosotros Antoine K Que es También de ustedes Que va a ser El cartelista De las fiestas de la primavera Para este año 2024 Va a estar aquí con nosotros Es Antonio Casamichana Y estará para contarnos un poquito Cómo va a ser Cómo le sentó esta noticia Cómo ha sido Sobre todo El trato con ellos Y cómo se ha decidido Que sea el protagonista Y después Otro grande Que también va a ser Salostiano Que va a ser El que va a pintar El cartel De la Semana Santa Estamos viendo Se conocía ayer ese nombre Así que hablaremos ahora Con Curro Bono Que nos habla un poquito Que nos haga el perfil De este Uno de los grandes Y como decimos Que en este año 2024 Van a ser los protagonistas Don Francisco Campos ¿Qué tal querido Rafa? Yo muy bien ¿Y usted? Hombre yo con este vaso Con este vaso ya partido Está como iluminado ¿No? Es como le falta Un poquito de led Una luz de led Y ya Un poquito ya Y bueno Y podemos montar una fiesta O un desfile soltero Verde, rojo ¿No? Yo quiero pedir estos Quiero pedir estos vasos Para el cielo ¿Al cielo? Sí porque tienen el mismo color Que el plato ¿Es por casualidad? Todos irán en torno al cielo Pero no lo ha comprendido Es que hombre Pero es que me encanta Que cada día Fran Repita la gran frase Todo es por al cielo Me encanta Eso ya es Eso ya es norma Del soy sevilla Pues si quieres Para los rezagados Que no se hayan enterado todavía Claro Pues será mañana 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 a las 10 de la noche ¿Verdad? A las 10 Nos hablaré un mañana Cuéntame Fran Hoy te traigo una cosa Te va a gustar ¿Sí? Hoy te va a gustar Yo sé que a ti Lo de la pelota Eso que entre en la portería Y eso no Pero Pero hay otras cosas Cuidado Hay otras cosas Que giran en torno Al campo de fútbol Y no es al cielo No es al cielo No es al cielo Todavía no Con lo cual ¿Qué hemos hecho? Pues mandar nuestra querida Paula Sánchez Que tú sabes que es una reportera Muy dicha rachera A conocer A buscar historias En este caso de Betis Siempre vamos al campo El equipo que juega en casa Evidentemente O al estadio Benito Villamarín O al estadio de Ramos Sánchez Piguán No se nos vaya a enfadar nadie Que va a haber historia Para todo el mundo Para todo el mundo En este caso En el partido que disputó el Betis El pasado fin de semana Y vamos a conocer A Camila Una Betica de 80 años Que lleva toda la vida Siguiendo al Real Betis Balompié Y además Rafa Lo que a mí más me ha llamado la atención Es que Tiene una imagen Hay una persona que la acompaña Ajá Te digo una cosa Te voy a dar pista No te vayas a querer Que lo voy a soltar Lo voy a soltar ya No, no Pero yo no lo quiero escuchar todavía Lo voy a escuchar todavía Porque te dice Aquí tú no sabes Cuánto carnet del Betis Tiene Camila Ojo Y tú me dirás Pues tendrá uno para ella Y otro para la personita Que la acompaña Que es su nieta Y para Carlos de Inglaterra también No No Un Betico de verdad Lleva más carnes Por si acaso Por si acaso No mira solo por si Hay que repartir el Betisismo Entre más gente Entonces yo te digo Que a mí la lleva Más de dos carnes encima Y va repartiendo para el Betisismo Y además tú la vas a escuchar Bueno, bueno Cuando te diga lo que significa el Betis Te va a hacer hasta un poquito Betico Pues lo vamos a escuchar Pero nos tenemos que ir rápidamente Hasta Fibes Porque en Fibes Quien se los Sí están pasando bien Estoy convertidísimo Es Laura Gómez Porque Laura y Sergi Nuestro Sergi Porque allí Deben estar disfrutando Como energúmenos Con lo bien que te hubieras pasado Tú allí Curro Porque allí Es comida gratis Tío Comida gratis Bueno, todavía quedan los Grammys, ¿no? Sí, pero los Grammys No te van a dar de comer Allí como mucho Te van a dar un canapé Vamos Bueno Laura Gómez ¿Dónde está ella tan señoreada? Que no te veo ¿Dónde andas? Comida gratis ¿Qué tal, Rafa? Pues mira dónde nos encontramos Estamos en el Palacio de Congreso Y Exposiciones Fibes En la primera edición De Auténtica Premium Food Fest Y nos encontramos Con el director gerente De la Cooperativa Agroalimentaria Andalucía Jaime ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes ¿Qué tal? En esta primera edición De Auténtica Premium Food Fest Pues sí La verdad es que Bueno, esto viene Viene de una tradición Que había una feria Anterior Que se llamaba Andalucía Sabor Y bueno Y el gobierno del PP Pues ha elegido Esta feria Que se llama Auténtica Y aquí muy contentos Por, bueno Por intentar de alguna forma Trasladar a la sociedad Pues los productos Que las cooperativas Agroalimentarias Pues tenemos Que somos líderes Que somos líderes En Andalucía Lógicamente En producciones Y vamos Y exportamos prácticamente El 80% De nuestros productos Que ahora Ahora los veremos Poco a poco Totalmente Porque estamos viendo Rafa El palacio lleno De stands Que traen aquí Sus productos Cuéntame un poco En este stand De la cooperativa Porque vemos Millones de productos A nuestro alrededor ¿De qué se trata? Bueno pues Vamos a ver Nosotros como Cooperativas Agroalimentarias Agrupamos a los Agricultores y ganaderos Que a nivel de Andalucía Somos 650 cooperativas 290.000 Agricultores y ganaderos Que forman parte De nuestras cooperativas Y lo que tenemos Son las producciones De nuestros socios A través de nuestras cooperativas Que de alguna forma Lo comercializan Aquí tenemos Pues cooperativas De fruta y hortaliza Pues cooperativas Que son líderes En España Y líderes mundiales Cooperativas de aceite Tenemos a Deco Tenemos a Jancop Agro Sevilla En el caso de la aceituna De mesa Con innovaciones Y de alguna forma Aquí lo que tenemos Es una pequeña muestra Porque realmente 650 cooperativas Es muy difícil Que tengamos Todas las producciones De nuestros socios Porque tampoco La época Pues acompaña Para que todos los productos Se puedan exponer Pero bueno Es una representación Suficiente E importante Para saber El peso y el músculo Que las cooperativas Tienen en Andalucía En esta primera edición Ha habido Estáis viendo Porque lleváis también Varios días Dos días Estáis viendo Como afluencia de gente La gente cooperando La gente viniendo Bueno Esto es una feria Muy empresarial Enfocada al canal ORECA A la cadena de distribución Si no es una feria Digamos Para pasearse Si no es una feria Para de alguna forma Hacer relaciones comerciales Y bueno Eso es lo que se busca Y lo que pretendemos También nosotros Que en este caso En nuestras empresas En nuestras cooperativas Los responsables de venta Vengan Asistan Vean efectivamente Que hay negocio Y actividad comercial aquí Que hay mucha gente Que de alguna forma Va buscando Productos nuestros De nuestras empresas Y que lo que pretendemos Es eso Pues que las producciones Salgan Porque significará Que la rentabilidad De nuestros socios Pues vaya en aumento Es un sitio Donde vosotros Le dais el espacio Al producto Le dais el espacio A ese comercio Para que ponga el producto También Como unas pequeñas catas ¿No? Si bueno Nosotros tenemos organizado El stand No solo De un punto de vista comercial Sino también De un punto de vista formativo Es decir Tenemos una serie De catas Para que el público De alguna forma Pues haya productos Que no conoce Tenemos catas de aceite Catas de vino Vinos a la moda especiales De la zona de Cádiz O algún grupo operativo Que es un proyecto Que llevamos en concreto Para valorizar La leche de cabra Aquí atrás Tenemos mantequilla De leche de cabra ¿Aquí por detrás? Si Aquí por detrás Tenemos mantequilla De leche de cabra Y estos grupos operativos Lo que van buscando Es valorizar De alguna forma Una leche En este caso La leche de cabra Y buscando Las rentabilidades Que tiene Digamos Ese producto En este caso Mantequilla O otros casos Con yogures O de alguna forma Pues incluso La propia leche Y vemos Aquí a nuestro alrededor Como diferente Por ejemplo Esto Veremos que son hortalizas Si efectivamente Tenemos cooperativas Que aquí hortalizas De la zona de Sevilla Y la zona de Cádiz Hortalizas frescas Sobre todo al aire libre Buena pinta tiene Si Y algo de berries También tenemos Todavía no es época De frutos rojos Pero bueno Tenemos algo O algo de caqui Estamos todavía En temporada Tenéis que entender Que ahora mismo Las producciones Están empezando O sea A partir de septiembre Octubre Es cuando empiezan Las producciones Ahora empezaremos A ver producciones En el caso De los cítricos Hay poco cítrico Hay algo Pero hay poquito Todavía Y empezaremos A ver producciones Aceite y aceituna Si ya está La campaña De verdeo Y bueno Y poco a poco Todas las campañas Empiezan en producción Las hortalizas Pues más o menos Llevan produciendo Todo el año Lo que pasa Que el periodo de verano Pues nuevamente Es un periodo Más de parada ¿Vale? Para preparar la tierra Y adaptarla En este caso A los cultivos Nos han comentado Antes de que En este En esta edición En esta primera edición Podemos encontrar También algunos productos Que son un poco Como característicos Que son un poco raros Que nunca Nunca los hemos probado Bueno Lo que Nosotros vamos buscando También es valorizar Nuestras producciones Y para eso Pues innovamos Entonces la innovación Pues tenemos aquí De muchos tipos ¿No? Innovación a lo mejor En variedades Que son tempranas Pues como tenemos aquí A lo mejor Las frambuesas Que son variedades Que no son de esta época Pero que bueno Son innovación tecnológica Para que tengamos variedades O en el caso De la aceituna Pues tenemos Una cooperativa Como Agro Sevilla Que tiene unas variedades Pues fantásticas Está sacando Aceitunas Con sabor a mojito Con sabor a Gintoni Y bueno Pues están dando resultados Porque lógicamente La gente al final Lo que va buscando También es algo distinto De lo normal ¿Vale? Claro De sacar esa aceituna De ese sabor Buenísimo Hay que decirlo Rafa Buenísimo la aceituna Pero también Como que probar cosas nuevas Y hombre Una aceituna Que sepa A mojito A mojito Ayer por ejemplo Tuvimos la cata de aceituna Y la verdad Que fue un éxito Todo el mundo Pues sobre todo La distribución El canal Oreca Que claro Que está siempre buscando A que sus clientes En este caso Pues el consumidor Que va probando Las producciones Pues que vea Cosas novedosas Y bueno Yo creo que aquí A través de nuestras cooperativas Que tienen un perfil Innovador Casi todas Pues conseguimos Productos como este Yo esa aceituna La verdad Es lo que lo he probado Pero Jaime Y yo escribiendo La mantequilla Y yo necesito probar Esa mantequilla ¿Tú crees que yo podré probar La mantequilla? Por supuesto Que puedes probarla Chicos Los voy a probar ¿Cómo creéis que está? ¿Vosotros me la ¿Cómo creéis que está? La mantequilla ¿A ti te gusta? Me encanta A mí me encanta Sí ¿Y a ti te gusta? Sí La mantequilla de cabra Además que es un potencial Bárbaro A pesar de estar muy buena Se contribuye mucho A la sostenibilidad Y al medio ambiente Con el consumo de leche Y de mantequilla de cabra Yo estoy segura De que me va a gustar Pero por si acaso Rafa Esto va por vosotros Y por todo el equipo Que yo en verdad Pienso en vosotros Cuando como Está buena Está buena Bien Un botecito luego Me lo preparáis Y me lo envolvéis Ahí bien Como todos los productos Estén así Espectacular Ahora cuando pase Un ratito Os podéis dar una vuelta Y venís Y bueno ya Porque ahora No es época todavía De comer un poquito Pero abriremos Los jamones Que son jamones ibéricos De bellota 100% Vais a probar Vais a poder probar Estas aceitunas Que hemos comentado Las podéis tomar ahora Pero además Un poco temprano todavía Y de alguna forma Vais a poder degustar Lo que son las producciones De nuestras explotaciones En este caso De nuestras cooperativas Me encantaría Yo voy a esperar Voy a esperar ese momentillo Rafa yo me voy a quedar aquí Porque yo esas aceitunas Las tengo que probar Yo de aquí No me voy sin probarlas Jaime pues muchísimas gracias Vamos a quedarnos aquí Dando una vueltecita Probando todos los extran Y todos los productos Que tenéis Encantado de compartir Con vosotros un rato Muchísimas gracias Rafa pues eso Nosotros nos vamos a quedar Aquí un ratito Dando una vueltecita Por este palacio de congreso En esta primera edición De auténtica Y ahora volvemos con vosotros Pues nada Nosotros encantados De tenerte aquí de nuevo Y la envidia Estamos un poco salivando Cuando ha dicho Ha dicho por mí Por el equipo Digo por mí no Por mí no será Que yo tengo hambre Que ahora ya estamos A punto de la cena Vete a todos a ver Los siguientes Por donde se van a ir Ahora nos vamos a ir Francisco Bono Curro Cuéntamelo del cartel De Semana Santa Importante ¿No? Salustiano Ayer el Consejo de Hermandades Y Cofradías Anunció en sus redes sociales Que Salustiano García Será el cartelista De la Semana Santa De Sevilla Del año 2024 Y quiero pararme A analizar el perfil De este pintor Que en primer lugar No tiene ninguna obra cofrade Es decir Nunca ha pintado Ni a la Virgen María Ni al Señor Jesucristo En las representaciones Cristíferas y Marianas De la ciudad de Sevilla Es nacido en Villaverde del Río Aquí cerquita Pero tiene un prestigio Internacional Es decir Que él se ha enfocado Mucho más A una pintura Más que costumbrista Y más que religiosa Clásica Y contemporánea A la vez Destaca mucho El color rojo El color rojo En todo su tipo de obra Él realmente hace Retratos pictóricos Que tienen una influencia Muy importante Del Renacimiento Va a chocar mucho Este cartel Porque no estamos Acostumbrados A que un pintor Que no es cofrade Dibuje A la Semana Santa De Sevilla Eso pasó En el año 2019 Con el cartel De Manolo Cuervo Con el cartel Del cachorro Que era un grito En la pared Y el Cristo De la inspiración Y creo que va a volver A pasar ¿Por qué? Porque siempre Pensamos que la Semana Santa Solo tiene una visión Tradicional Pero la Semana Santa Será como tú la mires Tu Semana Santa De una forma La de María De otra La de Fra La de Alberto La mía Y concretamente Esta visión Está muy alejada De la visión Costumbrista Y tradicional Que hemos encontrado En la cartelería De cofrades Por tanto Va a impresionar Mucho este cartel Creo que se va a centrar En el retrato De una imagen Es decir No va a ser una composición Con varias imágenes Va a ser solo una Habrá que ver Qué imagen va a representar Porque esa es otra No sabemos Cuál es la hermandad Del autor No sabemos A qué Virgen le reza El año pasado Por ejemplo Daniel Franca Estaba claro Que iba a pintar A la estrella En el caso Del cartelista De la fiesta De primavera Que también Es hermano de la estrella Pues lo habitual Es que el pintor Pinte a su imagen Pero en este caso Sabemos muy poco De este autor Que es posible Reitero Que se sepa más En el mundo Quién es Que en Sevilla Porque como nosotros Estamos tan centrados En la misma pintura Y conocemos A los pintores Escofrades Pues no tenemos En cuenta Todo lo que hay alrededor Entonces Quiero darle la enhorabuena Al Consejo de Hermandades Por esta apuesta Y sobre todo A Pepe Roda El vicepresidente del consejo Que ha sido Quien ha tomado Esta decisión Detrás de todas Las designaciones artísticas Está este vicepresidente Del consejo Que es historiador del arte Y puedo asegurarte Que habrá un cartel De la Semana Santa A la altura De la fiesta mayor De Sevilla Y brevemente Brevemente La hermandad de San Roque Ha comunicado Que la banda de esencia No va a continuar Tras el Señor de las Penas En el año 2024 La posible sustituta Será la banda De cornetas y tambores Del Nazareno de Huelva Que actualmente Acompaña Al Nazareno del Cerro Estamos teniendo un lío De bandas este año Increíble Esto es una película Mercado de fichajes Lo asemejan Al mercado de fichajes Va a ser la Semana Santa Con más cambios musicales De su historia Seis cambios musicales Por ahora Y quedan meses todavía Y la semana que viene Programa especial de bandas Aquí en 101 Ya tenemos los cascos A toda banda Nos quedaba Nos quedaba Acabo de hacer una romerada Sí Total Total Una romerada Te la he dejado votando antes Exacto Nuestra Camila Camila con sus carnets Y con su Betty Con Paula Sánchez Vámonos Camila Galea Nubera ¿Cuántos años tiene usted? Hoy Para 80 ¿Y cuántos años lleva usted Siendo del Betty? Toda la vida ¿Y qué le lleva usted Siendo del Betty Toda la vida? Pues toda mi gente Mi madre Mi hermano Mi marido Mi Todo Toda mi gente Tengo cinco carnets Del Betty Todos los momentos Bueno y malo Y todo Pero aún los malos Siendo Soy del Betty Para mí el Betty Siendo lo más grande Lo más grande Porque para mí Como para mi gente Es lo más grande Del Betty Así que ¿Qué es lo que hay? Del Betty Mira Cuántos carnets Tengo Uno Dos Tres Y cuatro carnets En mi casa Y el que tiene cinco Nada, nada Es que en mi casa No hay nadie Para ser del Sevilla De la otra rama Son todos del Betty Así que del Betty Hasta que nos mueramos Ya a mí Soy ya Una Betty Antigua Antigua de edad De carne No Porque he estado trabajando Siempre Entonces pues no ha podido Venir al Betty Como vengo cuando me jubilé Que me jubilé Con 75 años Y desde entonces Estoy viniendo al Betty Y tengo mi carne Tengo Desde que nació Desde que nació La apuntamos para el Betty La traíamos chiquetita Eso es un puro sentimiento Es un puro sentimiento Camila ¿Cómo ves tú esta temporada? Después de tantos años Que has visto al Betty En todas las situaciones ¿Cómo lo ves este año? Pues lo estaba viendo bien Pero Ha bajado un poquito Yo la he visto de salir Para que vienen dormidos Tendió al día Que ha estado en el hotel Pero parecía que venían dormidos Como no gana el Betty No sé lo que va a hacer hoy Que con el Cádiz Y no es un partido Con el Barcelona Pues nos aguantamos Con los cinco goles Que le metieron Pero este Cádiz Por Dios Que no pierdas Porque como pierdas Tres puntos menos Va cada vez menos Y que viva el Betty Más que pierdas Bueno Antes de llegar A las nueve y media De la noche Que serán Las dos de la tarde Si lo ven En la redifusión Del día siguiente Más o menos Con estos cambios horarios Estamos en Australia Quiero que vean Esta fotografía Porque les hablaba Antes de música Conmigo aquí en medio La verdad que se ve Un poco más Me voy dando parte ¿La conocéis o no? Sí, ¿no? AB Road, ¿no? ¿La conocéis o no? Oh, AB Road Exacto Pues hoy cumplen ¿Cuánto? Está 54 años Cumple esta portada Es mítica en la historia Cambió de alguna manera También la forma de entender Las portadas de los discos Total Incluso a día de hoy Mucha gente en sus camisetas Hay una que pone Decofrades No sé si la has visto No Que salen nazarenos andando Hay muchos memes Muchas camisetas Que se basan en esta En este mismo disco Exacto Pues esta es Que también Hombre, una efemeridad musical Importante también Porque si uno analiza Esos diseños de portada Ellos se encargaron Precisamente de hacer Eso Un cambio Un antes y un después Con esta Que cumple 54 años Tal día como hoy Un 26 de septiembre Pero de hace ya Pues desde el año 69 Debe ser Del 69 Cambios estéticos Y cambios en el mundo Porque la música La revolucionaria Como nadie Como nadie Los Beatles Bueno Alberto Romera Vamos a regresar Aquí al 2020 Yo no tengo manivela O si, Frank Me tienes que enseñar el truco Te la voy a avisar Te la paso por debajo Tienes que buscarte otro artilugio Sería como Luis Miguel Por debajo de la mesa Por debajo de la mesa Pues mira Viene Viene al caso perfectamente Y la música también Le voy a pedir al genio De realización Dani Que es de Guareña Un pueblo de Extremadura Me quedé con el dato Me vas a poner detrás mía La imagen De lo que vamos a anunciar ahora Y es que Es un TikTok Es un TikTok Y podemos crear Ya podemos crear Un TikTok propio El de la manivela ¿Ah sí? Bueno pues ya ¿Por qué? Porque desde hoy Rafa Tenemos cuenta 101TV Sevilla Está en TikTok Además es muy intuitivo el nombre Vamos a poner un rotulito por aquí Mira ahora cuando Cuando Dani lo ponga Cuando Dani Que le tiene que dar al botoncito Pero te digo Yo lo voy a adelantar Voy a adelantar Que es el usuario Está como el pulpo El pobre Se ha ido serio A pibes Y está un poco perdido Estaba tocando El del rótulo para aquí El usuario Tiene más presión al hombre El usuario es Arroba 101TV Sevilla Todo en minúscula Y ya Hoy Ya hay dos vídeos Uno De la historia Que acabamos de ver De Camila No Camilo Del bigote Camila Esta señora Mucho mejor Camila Y un segundo vídeo De un adelanto Del programa Al cielo Que mañana emitimos Donde Juan Macantero Se emociona y mucho Con Alberto Gallardo Así que Vayan a TikTok Y síganos Porque Tenemos contenido del bueno Cositas Cositas No me digas eso Por Dios Venga Hablamos Que os dejo Y adiós Y adiós Viene Casa Michana Que además estáis esperando en la puerta Un abrazo a Casa Michana Gran persona Mejor pinto Por Dios Que lo tienes ahí detrás Nos vamos a ir Un segundito Disfrutar de la noche Lo que queda Queda mucha noche Por delante Noche entera A ver si Sergi En blanco Ni a dos velas Estáis fatal hoy con los chistacos O sea ¿Cuándo era la noche en blanco? A ver si nos trae Grogueta Sergi Mira, mira Preguntando que cuándo es la noche en blanco Venga Pues me voy corriendo de nuevo Hasta Fibes Hasta el Palacio Con ingresos Y exposiciones de Sevilla Y está Laura Laura, ¿por dónde andas? ¿Qué me traes ahora? Y nos hemos venido aquí Con el director De la cooperativa ¿Su nombre? Fulgencio Torres Encantada Fulgencio Cuéntame un poco Vamos a ir Como yendo a otra También para ver un poco más Los productos Vamos a ver aquí La vuelta Que quiero que me cuente un poco De cómo afecta esto Esta primera edición de Auténtica A las cooperativas Bueno, para nosotros Es una forma de exponer El trabajo que hacemos En las cooperativas Principalmente tenemos Muy buenos productos De muy buena calidad Y luego también mostrar La innovación que le aplicamos El IMAX de MAGI A nuestros productos A los diferentes productos que tenemos Y bueno Para nosotros es un escaparate Una forma de promocionar De promocionar nuestros productos Y darle imagen Y aprovechando esta feria Como no Que es el primer año Que estamos viendo Que va muy bien Que está teniendo Muy buena aceptación Para promocionar nuestros productos Dentro del canal Lo que es Canal Horeca Lo que es La gran distribución También Se están pasando por aquí Y para nosotros Es muy importante esta feria Claro, porque Hay que recordar Que es la primera edición Que se hace aquí en Sevilla Y ya vemos Muchísima ofluencia de gente Y muchos Muchos comercios Muchas cooperativas Que han acogido muy bien Lo que viene siendo auténtica Sí, sí Como te decía antes Para nosotros Todo el año estamos trabajando Estamos trabajando Nuestros diferentes productos Que tenemos Las diferentes cooperativas Que ya somos Somos bastantes Somos casi 700 cooperativas Los que estamos En todo el territorio de Andalucía Con muy buenos productos Muy buena calidad Y muchas de ellas La gran mayoría Con mucha innovación Muchos de nuestros productos Y lo que queremos Es este tipo de eventos Este tipo de ferias Que nos sirve Para promocionar Esa tecnología Esa tecnología Que le metemos Esa I más D Pues Nuestro producto Promocionarlo Llevalo A lo que En definitiva Tiene que llegar A nuestros consumidores Totalmente ¿Qué es lo que Me acaba de decir La tecnología? La tecnología También está como Muy en ese lugar De las cooperativas Del producto ¿En qué sentido? En todos los sentidos Nosotros tenemos que aplicar Tecnología Desde el uso De los insumos Concretamente El agua Que para nosotros Ahora es vital Ahora el agua Para nosotros es vital Y nosotros Ahora mismo Aplicamos Todo tipo de tecnología Nosotros Ahora mismo Por ejemplo Mi explotación Se está regando Una máquina La está regando Una máquina Yo mismo La puedo controlar Desde mi teléfono ¿Por el móvil? Por el móvil Y optimizamos el agua Hasta la última gota Hasta la última gota Y desde el móvil Yo puedo estar controlando El riego Si necesita más O necesita menos Entonces se le aplica más Y se le aplica menos Tanto en los abonos Y tanto Con el agua Entonces Empezando De las plantas Luego tener el proceso De elaborado En las plantas De elaborado En las cooperativas Y luego Pues lo que es Lo que es El packing De los productos Ya les digo En todos los sentidos Hay más de En nuestros productos Que hacemos en cooperativas Para nosotros Es fundamental Es imprescindible Es imprescindible Nos ayuda A Tenemos una materia prima Muy buena Que son nuestros productos Y los vendemos Se venden Ya no solamente En los canales cortos Estamos vendiendo Que se venden En el canal corto Nosotros Hacemos canal corto Canal medio Y largo Vendemos En lo que es aquí En Andalucía En Nacional Vendemos en Europa Y estamos saliendo Muchas cooperativas Y estamos saliendo A los canales internacionales Y bueno Son productos Que son muy Aceptados Muy aceptados Y hay que Meterle todo A ese buen producto Meterle toda La tecnología Y más En lo que es En los procesos En la producción En la elaboración Y en la presentación Muchísimas gracias Por este recorrido Tan imprescindible Informativo Sobre lo de las cooperativas Muchísimas gracias Por recibirnos Y vamos Nosotros vamos A seguir dando Una huertecita Por estas cooperativas Por estos están Que nos ofrecéis Para ver también Los productos Tan imprescindibles Para nosotros Muy bien Muchas gracias Por el apoyo Que nos estáis dando Gracias Bueno pues nada Habrá que esperar A ver Con qué nos sorprende Laura Antes de terminar Este programa Antoine ¿Te gusta la comida? ¿Eres de buen comer O no eres de buen comer? Bueno bueno Sí sí Soy de buen comer Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Soy de buen comer Me gusta mucho Todo Las cosas De nuestra tierra Y la comida También de fuera También me encanta Te gusta ¿no? Sí Bueno Antoine Antoine Cass ¿No? Que es el nombre Artístico De quien es Nuestro siguiente Protagonista Que ya saben Que es el autor Es uno de los Grandes protagonistas Para el próximo 2024 Aunque en este 2023 Ya le estás robando Protagonismo A esta actualidad Porque vas a ser Quien diseñe Quien pinte Ese cartel Que anuncie Las fiestas de primavera De esta ciudad Nuestra de Sevilla ¿Qué tal? Bien ¿no? Supongo Una Encantado Y además Muy contento Ha sido todo Muy sorpresivo Yo no me he esperado Para nada En la designación Me ha cogido Completamente de sorpresa He metido en mi mundo Con mis historias Y mis proyectos Que tenía ya Que además He estado empezando Con esta misma temporada Ya a plantear Colectivas A alguna individual Con lo cual Tenía ya todo Planificado Para empezar En septiembre Con Cosas Que ya tenía Hecho Y de pronto Esto pues Me resulta Ya de pronto Ya me ha desubicado Estamos viendo las imágenes Mientras que El alcalde Y Manuel Alés El delegado De fiestas mayores Visitaban tu estudio Para comunicarte Bueno pues eso precisamente Que ibas a ser O que eras El cartel El cartelista De este Próximo año De 2024 Aparte de la emoción Entiendo que es una emoción Que es una satisfacción personal Que profesionalmente Es un reto importante Que aunque sea catitano Pero tú tienes El sevillano De corazón Y de adopción ¿Qué significa para ti Como artista Como pintor? Bueno Ahora mismo Es una de las cosas Que más Más orgulloso Me hace sentir Sobre todo De estando en Sevilla Como hijo Como adoptivo Pero bueno Yo soy sevillano Por los cuatro costados En ese sentido He vivido en Sevilla He estado en Sevilla Me he criado en Sevilla En fin Mi educación es en Sevilla Y Y bueno En Cádiz Pues he tenido también La recurrencia De haber nacido Y haber estado Siempre yendo y viniendo Pero Para mí es un orgullo Tremendo Poder representar a Sevilla En un cartel Y hacer Que Sevilla Pueda Decir Aquí están las fiestas De primavera De primavera Supongo que tendrás Ya en las cabezas Me le dice cosas ¿Cómo es el proceso creativo Que tienes? Bueno No es fácil De pronto Cuando te lo comentan Intentar Poner en pie Hasta que no pasa Un tiempo De la noticia Que la noticia En Sevilla Es que es una especie De De explosión Y todo el mundo Quiere hacerse eco Y todos los medios De comunicación Siempre buscan Un poco Pues El saber Cómo va a ser Un poco Sí que es verdad Que todavía En el fondo No empiezas a ver Una idea clara Empiezas a revisar Lo que hay Lo que se ha hecho Desde los comienzos Es una de las cosas Que creo que es necesario Saber Siempre Como son La cartelería Con respecto a las fiestas De primavera Del Ayuntamiento de Sevilla A ver qué hay O qué se ha hecho Qué se podría hacer Que fuera novedoso Y empieza eso Pues A hacer como Un pozo Para ir A ver Cuando aparece La luz Por el fondo Del túnel ¿Pero eres solitario En el proceso De creación O pides consulta Me enseñas algo O nada Yo soy solitario Y además Creo que Es necesario Tener tu lenguaje A la hora de ponerte Ya a trabajar Recopilas muchos datos Haces mucho Mucho material Muchos apuntes O muchas ideas Pero sí que es verdad Que recopilas De una forma Tremenda Cuando ya tienes Una serie De material Carpetas O Fotográficos Ideas De literatura Que también la literatura Incluye mucho Lo que hago Qué es lo que poner Y lo que no poner Porque un cartel También Hay muchos Muchos temas Pero también Hay muchos elementos Y tienes que elegir Qué es lo más idóneo Cómo llegar Lo más lejos posible Poniendo lo mínimo Tampoco me gusta mucho El cartel En el que todo Es minucioso Y todo aparece De una forma pequeñita Y ahí Mira lo que hay Creo que eso Desvirtúa un poco Esa fuerza Del cartel Sí que es verdad Que no me importa nunca Lo de Puede ser cartel O puede ser una pintura Que parezca un cartel Me da igual No soy de los que Tenga la división El cartel Le va por un género Determinado Y la pintura Va por otro Un cartel Y una pintura Pueden funcionar Perfectamente Al unísono No tiene por qué ser Yo creo que Ese purismo Ahí extraño Vamos a hacer un cartel Pero no vamos a hacer Una pintura Eso queda extraño Y a mí Nunca compito Con esa idea Bueno sí Es verdad Que tienes experiencia En carteles Lógicamente También es verdad Que por la parte De la Semana Santa O de las cofradías Es quizás los más cercanos Que también Vemos la de Huelva En Cádiz también Las Glorias de Málaga ¿Te va a marcar mucho Esa religiosidad? Porque claro Estamos hablando De dos fiestas mayores Importantísimas Vamos Claro Pero en este caso Me ha gustado Porque en el arte sacro Que es un poco Por donde van los carteles Que he hecho En estos últimos años Que soy nuevo En este tema Que tampoco soy Llevo toda la vida Utilizando este género Del cartel O el arte sacro En concreto En el cartel Sí que es verdad Que este cartel Ya tiene otra dimensión Tiene otro contenido Quizás sea más teatral Que es una de las cosas Que más me llama la atención Ahí tienes que montar Una tramoya Para explicar Qué son las fiestas De primavera Qué es la primavera En Sevilla Casi nada Es como decir todo No sé Que primavera Van unida Ahí hay como un elemento Que va por encima Digamos De la cartelería Que es Como abstracto Que es la primavera En Sevilla Es muy abstracta En el fondo Deja de ser El olor Una luz determinada El clima Que acompaña A veces o no Pero la mayoría De las veces Te embriaga El azahar En fin Son una serie De elementos Que no son tangibles Como una semana santa Como una feria Como unos toros Pero que sí que es verdad Que subyacen O incluso Están por encima De eso Oye ¿Cómo es el día a día? Venga Vamos a hablar De tu día a día Antoine Más allá de Cuando estés diseñando Estés pensando en eso Vives en San Nicolás del Puerto ¿No? Vives en un sitio Maravilloso ¿No? Tengo Tengo mi casa Aquí en Sevilla Y vivo en Sevilla Pero en San Nicolás del Puerto También Tengo mi casa Y el estudio Donde yo trabajo Bien Donde tengo mi espacio Mi espacio De trabajar tranquilo Donde puedo disponer De Fuera estrés ¿No? Que no tengo estrés Nunca para nada Para eso Porque allí Hay poca cobertura Con lo cual Me implica más El estar pendiente De mis cosas Y sin tener Mucha obvia ¿Te pones música Para pintar por ejemplo? Me pongo música ¿Qué tipo de música has escuchado? Yo soy muy Muy metódico Para todo Sí que es verdad Que llego al estudio Por la mañana muy temprano Soy de trabajar Muy muy temprano Me pongo mi música Porque necesito Mi música clásica O clásica contemporánea Lo que sea En fin El caso es que me ayude A centrarme Y siempre el trabajo Más duro Más minucioso O más Con más Atención Siempre lo hago Por la mañana Así que es verdad Que desde Esa mañana temprana Hasta las dos Las dos y media Es donde trabajo Con más Después Descanso Así que es verdad Que hay un espacio De descanso Que necesito A no ser que tenga Demasiado trabajo Pero casi siempre Necesito descansar Porque después La jornada Por la tarde Siempre es para montar Ideas Para montar La logística De un lienzo De un papel O hacer una serie O Trastear en el estudio A ver cómo coloco Una obra U otra Es más logístico Es más Eso me puede llevar A la mejor Hasta las tantas De la noche Sin problema Porque ya es físico Cuando duerme Por Dios Poco Y duermo bien Yo soy muy nieto De comiendo Así que es verdad Que yo ceno Por ejemplo Y muy temprano Ya estoy en la cama No soy De llevar una vida De salir Mucho Porque Me encanta Porque soy Me gusta Divertirme O de Y pasarlo Con los amigos Y con la familia Y todo Pero sí que es verdad Que eso te descentra mucho Y al día siguiente Siempre estás un poco Como más lento Claro Hay épocas En las que tengo Una dinámica Que es esa Bueno y es la que te queda ahora Claro Porque ahora tengo A partir de la presentación Del cartel ¿Tiene fecha La presentación ya del cartel? Bueno Porque como es el proceso A partir de la cita Han designado ya Es decir Tú ya eres nombrado Cartelista De la fiesta De las primeras de 2024 Se presentará oficialmente Claro Todos los años Ha sido Sobre Mediado Final de febrero De febrero Si no me equivoco Por la cuaresma No entiendo Que como la cuaresma Están temprana Claro Todo yo creo Que se ha adelantado Un poco más Porle 15 días A lo mejor Arriba o abajo Al final de enero Principios de febrero Yo creo que sobre esa fecha Se estará hablando ya Además yo ya Esa fecha Lo tendría resuelto Oye Y tienes Algo de miedo Por la respuesta De la gente Porque además Hoy en día Las redes sociales Verdad que magnifican todo Lo que acabamos de ver Por ejemplo El reciente ejemplo Con la romería de Balme Por ejemplo Que el cartel Ha sido muy impactante Con esa tonalidad roja Que ha sido Criticado Muy criticada Esa obra Pero ¿Tú tienes miedo Que haya esa respuesta De Sevilla? No tengo miedo Yo pienso que Cuando se está seguro De lo que Quieres plantear O quieres contar Siempre El miedo Es muy relativo Yo si fuera un jovencito Que empezara ya Y me hubieran cogido Tendríamos como una inseguridad Que eso es lo que te provoca Un poco el miedo No deja de ser un encargo No deja de ser un encargo Me lo voy a tomar Como un encargo más Que le voy a dar Lo mismo que he dado Para los encargos anteriores Como para los que vengan después O sea Una cosa Y eso quizás Es lo que me ayuda A mantenerme un poquito ¿Sabes? Lineal Yo creo que tienes que estar lineal Porque date cuenta Que tienes que contar algo Que sale de tu interior Y tienes que gestionarlo Con la cabeza Y todo ese ruido Que hay alrededor Es negativo Muy negativo Pero para todas las artes No es solamente Para la pintura Para cualquier persona Que se dedique al mundo De la creación Necesita su espacio Y que sea lineal Digamos Para poder gestionarlo bien Y que salga algo interesante No estoy especialmente nervioso Creo que Los nervios Es lo peor Que te puede pasar Cuando vas Cuando vas a hacer algo ¿Un color? Un color El magenta Siempre Nos viene perfecto Que es el del logotipo De 101 Televisión Bueno Ahí yo Estamos en No lo he pensado En sintonía Si metes el 101 Por ahí por el cartel No pasa nada No lo he pensado Pues sí, mira Yo soy mucho de colores cálidos Pero también Ese color en concreto Me gusta mucho Porque liga muy bien Con otros tonos Por ejemplo Un amarillo indio O tal Con naranja Funciona muy bien Y eso me ayuda mucho A construir Siempre parto de eso Después a lo mejor Lo desdibujo O utilizo Una paleta amplia Soy mucho De buscar Una paleta determinada Para un cuadro No me importa Que no sea El registro habitual Que tenga Pero intento Que la paleta Sea lo más Amable posible Siempre Aunque mi pintura Por una zona Sea más agresiva O más expresionista Pero sí que es verdad Que la paleta Me gusta siempre Que sea muy cercana No sea una paleta Muy dura Muy metálica No me gusta Bueno Tendremos que esperar Un día iremos Pero como nosotros Somos muy refetuosos En ese sentido Cuando ya tengas el cartel Cuando se haya presentado Nos encantaría ir a tu estudio Y ver un poquito el espacio Donde se ha creado esa obra Que seguro que será maravillosa Ya sé que te gusta la música clásica Te gusta Tristán No sé si tendrás oportunidad De ir a la ópera Cuando se estrene En el Maestranza Así que nosotros Sí que nos vamos a ir ahora Porque hemos estado Precisamente nos hemos colado En un ensayo De la ópera Que compartimos gustos Así que será un placer Antoano Ha sido un placer Tenerte aquí en 101 Televisión Espero que sea una de muchas Y nada Que haya mucha suerte Y al toro Para adelante Un placer ha sido Estar con vosotros Y en 101 Yo siempre vengo Y estoy súper a gusto Pues nada Vamos a irnos a ver A Tristán Que está allí Nuestro compañero Que se ha colado Como decía En ese ensayo Una obra maravillosa De Wagner Y que nos trae Con estas pinceladitas A ver si nos entra Un poco de ganas Desde Polonia Hasta Sevilla Viaja este elenco De artistas Que nos van a hacer Disfrutar de la ópera La Casa Embrujada Una obra polaca De más de 158 años Hoy En Soy Sevilla Nos colamos En un ensayo general Para descubrir Desde dentro La magia De este espectáculo La magia Joana Bonfil, representante del Instituto Polaco de Cultura, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Sevilla? Buenos días, buenas tardes. ¿Qué expectativas tenemos de esta gran obra que nos traéis a Sevilla? ¿Qué expectativas tenemos nosotros, la verdad? Porque después de un par de años estamos volviendo a Sevilla con un proyecto maravilloso de ópera nacional polaca y que somos nosotros, la verdad, agradecidos por acogernos con tanto cariño como lo hacéis siempre en Sevilla y con tanto interés en cultura polaca. Nos causa mucha curiosidad cómo surge esta colaboración entre la Fundación Avangar y vuestra entidad. Pues la verdad que la Fundación Avangar, que se creó en 2015, es una entidad bien interesante en el ambiente, en el paisaje cultural de Polonia, porque tienen como objetivo promover la obra operística de Polonia, en este caso la Casa Encantada, Haunted Manor de Stanisław Mońuszko, pero presentándola en el otro contexto cultural. Entonces, ¿cómo ha surgido? Es esta la respuesta. El Instituto Polaco, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene como desafío, toma este desafío de recibir los proyectos polacos en sí, pero que tienen este foco de promoverlo al extranjero y realizarlo en el ambiente internacional. Entonces, por primera vez surge esta idea de promover la Casa Embrujada Encantada al extranjero, después de presentarla en Italia y Atenas, Grecia, y venir y encontrar un espacio totalmente exótico para la obra de Mońuszko, y para confrontarlo, el contenido histórico nacional polaco, con lo de los vuestros, con lo de los palacios Bueira, lo de Sevilla, lo de España. Súper interesante, nos comentas que se adapta un poco al contexto cultural de hoy, porque la obra tiene más de 158 años, ¿cierto? Exactamente, la obra se la creó en 1865, es una obra histórica en este sentido, con un fondo de la época de romanticismo, bien del costum, tiene aspectos cómicos que también vienen de aquella época, entonces, de alguna forma, es una mezcla de varios contextos interesante por ello mismo, por esto mismo. Con lo poquito que hemos podido escuchar de este pequeño adelanto, estamos expectantes de lo que va a pasar, ¿nos podrías dar algún adelanto de lo que se cuece dentro? Simplemente, bueno, es una historia bien fácil y bien así simple para contar el contenido, por eso el director nos ha pedido, por favor, que no lo contéis, porque la verdad es así una historia bien peculiar y divertidísima, pero lo que puedo decir que en este ambiente y con los músicos, el coro y la orquesta sinfónica de la Fundación, va a surgir una cosa así excepcional por no tener la escenografía en sí, simplemente tratando el palacio y este contexto, otra vez lo destaco, bastante exótico para el contenido, crear unos sentidos nuevos y un hilo, no sé cómo se dice, una historia así, bien interpretada, pero también interpretada del modo nuevo. Estaremos atentos porque la verdad es que nos dejas bastante expectantes con lo que nos acabas de decir. ¿Cuántos meses de ensayo, Joana, lleva esta obra? Vale, pues llevan, la verdad, ya dos años presentando la obra, y al extranjero ya han sido presentes en los festivales de Italia y Grecia, entonces el proyecto en sí lleva unos dos años y pico y tiene mucha presencia internacional, por lo cual me parece que seguirán con las presentaciones en los próximos años. Muchísimas gracias, Joana, de verdad deseamos que Sevilla os reciba como merecéis y que se aplauda el gran trabajo que estáis haciendo en estos ensayos de tanto tiempo. Muchísimas gracias, otra vez lo destaco, por acogernos y por tener este interés, ¿vale? A lo polaco, a la obra polaca, a la cultura polaca en sí. Muchísimas gracias. Seguimos conociendo a los artistas, ¿no? La orquesta sinfónica de la Fundación Avangar es la encargada de ponerle música a esta gran obra. Vamos a escucharla porque ahora mismo están en pleno ensayo. Manuel Sabonica de la UPG�� de laestrema Marseña del Abreón de la Zimbadse y en los brelsos de los pur empezar. Entre tanto ensayo hemos conseguido pillar unos segunditos a Valdemar, el director de la obra, y nos va a acompañar Johanna porque el polaco no es lo nuestro, ¿no? Claro que seguimos aquí, bueno, esperanzosos y esperando a que el director, Valdemar Zaboczynski, nos hablamos en directo. Ogromnie się cieszę, że możemy Państwu zaprezentować operę, która dla Polaków jest szczególnie ważna i ze względów artystycznych, i ze względów na treści. To było zawsze nam wyjątkowo bliskie, a więc cieszę się, że w mieście, które tak sobie ceni muzykę, w tym muzykę operową, możemy zaprezentować dzieło wybitne. Bardzo serdecznie zapraszam. Wielkie prawa. Wielkie prawa. la obra operística nacional polaca en su espacio, en su ciudad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joana, y muchísimas gracias, Valdemar. Os deseamos muchísima suerte y que esta obra tenga muchísimos éxitos. Maravilla en el Teatro de la Maestranza esta obra que se estrenará en 1865. Me voy corriendo a Fibes para poner punto y final. Laura Gómez, ¿dónde estás? A ver que te vea yo. Rafa, pues nosotros ya os dejamos que nos estamos poniendo entre croquetas, aceituna, mango, pasta tordiaki. Pero bueno, nosotros ya nos despedimos aquí. Espero que hayáis disfrutado todo el mundo de todo lo que tiene auténtica, preparado para todo el mundo. Y bueno, que esto haga por vosotros. Bueno, madre mía, con estas horas y comiendo eso, nada más que te podemos despedir de esta manera con este comer-comer y con esta canción que hicieron famosa ahora, aquellos del verano azul. Nos vamos. Mañana estaremos aquí para celebrar el Día del Turismo, algo importantísimo para nuestra ciudad y para nuestro país. Sean muy felices. Llega y sigue la programación en 101 Televisión Sevilla. Hasta mañana. Adiós. Te pongo un buen plan. Ya, ya, ya. Comer, comer.